¡Ooooh! ¡Ey! 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 Gaby, hola! ¡Cóndame, cacho! Y no entendés, yo te tiro para el cacho Conquistadores, este es el Gaby de pasión de Gaby Lani que conquistaba a macho ¡Ey! 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 Entonces decidiste No entendés, querés trabarme ¡Vamos a la batalla! Vos siempre perdiste ¡Ey! ¡Ey! Entonces no entendés que no compara Yo tiro ahora, vos tenés las alarmas Este es Gabyel, el ángel Gabyel Y ahora vas a tener que volar con tus alas ¡Ey! Vos querés matar Pero como Tic Tac te vas a rebotar La piscera te pinta Y vos con un instinto y yo con el instinto animal ¡Vamos! 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 ¡ Los conquistadores que vienen acá a Nuevo Continente El underground Noche de la Lola, el subterráneo La verdad eso es arte Muy contemporáneo Te pegan el cráneo y lo partes Andá con el Loneight al Marte Porque somos conquistadores De otro planeta Entonces con rimas que te rompen las piezas Nada más Gaby No para Marte donde la chupan tecla Seban para Marte ¿Dónde la chupan tecla? ¿Cuáles son las primeras temáticas? Conquistadores La única temática Por eso Bebebebebebebebebe El de todo el de la boca guacho Ay, ay, ay Entonces en la primera flashe cualquiera Pero viene rimas que al toque ya se esmera Ey, viene skill Me parece que la conocida del tiempo ya ramera La agarra toda la ranchada Vos no sos nada Nunca ganaste una compi Y si la ganaste ¿A quién le importaba? No sé, capaz que ganaste una Pero... Nadie te juna porque no clasificaste a ninguna micrófono O no sé, capaz que sí Entonces te contradecís al tirar skill de mierda Porque te perdés en esas letras Palabras muertas No sé, cualquier cosa se muere en tu mente Porque... Yo soy ignorante de tu antecedente Pero sabes que no sos un oponente decente No sos importante, sos un ignorante Mejor andando a otra parte Ey, 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 ey Ey, 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 ey Ey, 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 ey Ey, 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 ey Todo tuve que cortar tu improvisación Por un previsto de tus visiones que existo Y esa es tu reacción Yo soy el conquistador más grande de América Porque soy de Colón Y si así Oye Ey, ey Ey, tu impaciencia se va a desfingir Como una esfinge No sé lo que pinta Este con una herida muy riente Creo que no se la aguanta Entonces con los dientes Vamos a ver quién se planta Vos te fuiste allá como una planta Y ahora nos vamos Vos te caes de la baranda Baranda Estás largando en mi zona Guacho No entendés que acá Él traiciona En la reacción de tu cuerpo corporal Vamos a ver si tu cuerpo abandona ¡Uh! ¡CORPO CORPORAL! ¡CORPO CORPORAL! ¡CORPO CORPORAL! ¡Uno, tres, dos, uno! ¡Pasa, pasión! ¡Gavi! ¡Pasión de Gavilán! ¡Pasa, Gavi! ¡Pasa, Gavi! ¡Gavi! ¡Pase!